Bueno, hoy lo que les quiero mostrar es cómo reproducir la banda por medio de esquejes. Acá tengo un esqueje de la banda que saqué de una poda que realicé. Así que lo que voy a hacer es tratar de reproducir por medio de este esqueje nueva planta de lavanda. Lo que voy a hacer es a este esqueje colocarlo en un recipiente con arena. En vez de tierra, lo que hago es ponerlo con arena. ¿Por qué hago esto? Porque la lavanda es una planta que no necesita mucha humedad. El exceso de humedad lo que produce es que se pudra generalmente la lavanda. Entonces lo que hago yo es colocarlo en un recipiente con un buen drenaje. Tiene que tener su buen orificio de drenaje. Y arena húmeda. De esta forma vamos a evitar que se encharque el sustrato y pudra las raíces de los esquejes. Bueno, en este esqueje lo que hay que hacerle es retirarle bastante hoja. Dejarle únicamente una pequeña cantidad de hoja. Y esta sería la forma que tendrán que tener el esqueje. Bueno, esto ya es suficiente como para que se pueda ir reproduciendo. Como esto ya es que lo que hay que ir haciendo es ir colocándolo en el sustrato o en la arena, digamos. Acá ya tenemos 12 esquejes que hemos preparado. Así que lo que hay que hacer ahora es mantenerlo siempre con la arena húmeda. Y vamos a esperar más o menos unos dos meses que formen raíces. Y después de ahí sí vamos a trasplantarlo en las macetitas definitivas. Ya pasó un momento y medio de que puse los esquejes. Y fíjense cómo evolucionaron. Hasta sacaron flor y todo. Eso no quiere decir que hayan sacado raíces. La planta está programada para sacar flor y a lo mejor mientras no se seca sigue el progreso habitual y saca la flor. Acá hay un esqueje que este seguramente ya se secó. Ahí vamos a verlo. No tiene nada de raíces. Todavía habría que esperar un poco más pero yo ya estoy ansioso. Quiero probar a ver qué pasó. Si alguno tiene raíz. ¿Lo veas? No. Nada. No tiene nada de raíz. Por eso no hay que engañarse. Uno lo ve como que va evolucionando pero eso no quiere decir que tenga raíz. A ver este otro. Tampoco se ve que tenga ni una raíz. Voy a sacar uno más y después lo vamos a dejar. No lo vamos a molestar más. Tampoco se acorre ahí. Bueno, pero por lo menos no es tan seco. Se ven bueno así que lo voy a regar ahora y lo voy a dejar y vamos a seguir más adelante viendo qué pasa si alguno saca raíces. No lo quiero sacar a todos porque me parece que es poco tiempo todavía. Pero como lo veía tan en tan buen estado quería probar si alguno tenía raíz. Vamos a seguir esperando. Vamos a ver más adelante de acá un mes más. Bueno, ya dejé pasar otros 30 días. Así que vamos a probar ahora qué pasa. Me voy a ayudar de una cuchara como para no lastimar si tiene alguna raíz. A ver, aquí está floja la arena. Parece que tiene raíz porque me está costando sacarla. Mira la cantidad de raíces que desarrolló. A ver si le puedo sacar un poco la arena. Esta ya tiene un éxito total. Vamos a probar con otra. Esta trae es menos raíz pero ya tiene raíz. Así que lo que podemos hacer ahora con estos plantines es colocarlo. Yo la voy a colocar en una macetita porque no sé bien qué es lo que voy a hacer. Pues ya tengo planta y no sé dónde colocarla. Así que la voy a colocar en una macetita y después lo que es lo que hago. Pero si uno ya tiene definido dónde la va a colocar, ya la puede colocar en el lugar definitivo. Tanto sea en una maceta o en tierra. Bueno, entonces ya vemos que con arena está dando resultado. No quiere decir que exclusivamente tiene que ser sí o sí con arena. También se puede hacer con un sustrato a base de tierra. Pero la arena lo que tiene la ventaja es que no va a retener tanta humedad como la tierra y no va a hacer que se pudra el esqueje. Así que bueno, por el paso siguiente lo voy a pasar a la macetita donde la voy a colocar. Bueno, de los 12 esquejes que preparé, uno se secó y uno se sacaron raíz. Así que no me puedo quejar. Bueno, ya coloqué todas las plantitas en su maceta. Así que ahora lo único que me queda es regarla. Bueno, como vieron no es muy difícil reproducirla. En el término de tres meses, partiendo de uno esqueje, ya obtenemos nuevas plantitas. Bueno, espero que les haya sido de utilidad el video. Que haya sido de su provecho, que hayan sacado ideas nuevas. Y si les gustó el video y no están suscritos, les pido que se suscriban al canal para poder seguir viendo los próximos videos que vaya subiendo. Muchas gracias por la visita. Nos vemos la próxima.